Bueno, mira, ahí nosotros habíamos tomado conocimiento en su momento a través del área de Prefectura Naval Argentina, de que eso estaba, que es cabecera ahí San Martín de los Ángeles, su prefectólogo, de que eso era el sector de Piedra Mala, habían tomado conocimiento de la presunta desaparición de una persona dentro de lo que son las aguas del lago, ¿sí? O sea, eso pasa a ser jurisdicción directamente, todo esto que ocurre dentro del área acuífera corresponde a la Prefectura Naval Argentina e interviene el juzgado federal. Así que nosotros lo que hicimos, ni bien tomamos conocimiento, ofrecerle la ayuda desde la parte logística, ya ellos tenían grupos trabajando en el lugar, tanto del área de Prefectura, como así de bomberos voluntarios y lo que era la búsqueda, ¿no? ¿Cómo toman conocimiento? Esta persona que sería oriunda de la localidad de Cutralcó, había salido a pescar en horas de pasado mediodía, con un horario de regreso estimado entre las 4 y media y 5 de la tarde, que ese es el control normalmente que hace o parques o eventualmente prefectura, depende del lugar donde uno esté acampando, cada vez que sale a pescar tiene que dar un itinerario tanto del horario probable de regreso como si eventualmente queda pernojando en alguna orilla del lago hasta determinado horario, más que nada para el control. Bueno, bueno, esta persona no se hizo presente en el horario estipulado ante el aviso ahí de compañeros y familiares que habían a las autoridades, se inicia la búsqueda y se encuentra la embarcación en la que él se movilizaba sin el causal. Eso se inició la búsqueda por la presunta desaparición en lo que era el lago. Después, el día 10, nos solicitan a eso de las 3 y media de la tarde aproximadamente, se comunican desde ahí, desde el paraje Piedra Mala con nosotros vía radial, porque ahí tenés muy poca señal, salvo en determinados lugares que podés operar por radio, en donde nos pedían colaboración en cuanto al comparendo del médico policial nuestro, dado que habían encontrado el cuerpo de esta ciudad, de apellido de San Belú. Esta persona es trasladada, una vez que se hacen las diligencias de rigor ahí en el lago, es trasladada hasta la morgue del hospital local, y se extiende a posterioriores el correspondiente certificado de defunción. Era una persona de 58 años de edad aproximadamente, no se pudo determinar en primera instancia el causal de muerte, estaría asociado con un eventual ahogamiento, y se suscribió a las autoridades en los judiciales de la realización de la correspondiente autopsia. Bien, bueno, no era ni de Junín ni de San Martín de los Andes esta persona, ¿no? No, era de la zona de Cutrejo.